¡Suscríbete al canal! Así que estoy comprando, siguiendo, o en todo caso, porque esta si se dan cuenta todavía no la abro. Pero se nos vienen muy buenas cosas con Garrick acá. Lo bueno de esta, vamos a abrirla, vamos a abrirla, para ver si no nos vino fallada. Lo cual es bien raro en realidad, pero a veces pasa. El planeta tiene buenas cosas. En esta de acá, podemos ver ya escenas importantes. Lo importante de esto es que Adaska ya empieza a cambiar las cosas. Y que Zarek, todavía tengo que leerlo, tengo que meterle mucha mano a esto. Me parece una historia genial, con unas gráficas únicas. Me parece que hasta donde vamos, esto es lo mejor para esta colección. Los Caballeros de la Antigua República te traen personajes que no han sido muy explotados y con unas historias muy buenas. Y lo que me gusta de esto es la forma de ser de Zarek, que es tan irreverente y cuánto ha mejorado y cuánto ha evolucionado. Y a quien tienen ahí, pues es una, no es Azoka. Es una forma rara de comunicar la idea de ella. Como ven, en realidad hemos movido un poco todo esto. Nos tocó limpieza y me rayé. Jalé casi todas hasta el lado del cuarto, donde tengo la luz que me da a esta hora que grabo. De esa forma tengo una mejor iluminación. Gracias a Alfredo, de Grapas y Tomos, que él me dijo un poco, algunas recomendaciones. Gracias por seguirnos. Y no solamente estamos comprando esto, también estamos, si ustedes se dan cuenta, esta es la única colección que le estoy poniendo continua. La única colección que estoy poniendo continua es esta. Ya he visto a bastantes personas que están haciendo bromas sobre este tomo y que yo voy a ser ahora el defensor. Voy a ser el abogado del diablo para decir que este es algo diferente. El año 61, Stan Lee, Kirby y esta es una historia. Ahora vamos a darle vuelta también a la bolsa. Esta la acabo de comprar hace poco, no la he revisado todavía. Tengo algunas nociones de por dónde van, cosas básicas. Los cuatro fantásticos, miren, esto es antiguo. Estamos hablando de los números del 192 al 200 de Estados Unidos, más o menos. Lo importante de esto es que es una época en la que estaban separados. Ellos se habían separado por algunos problemas. Y nos muestra eso. Nos muestra su capacidad de estar separados. Esto, miren la gráfica nomás. Miren la gráfica y se van a dar cuenta que es otra época. Esto es genial. La mole. Volviendo de nuevo a sus poderes. Volviendo de nuevo a sus poderes. Y nos muestran lados humanos. A mí lo que me gusta de los cuatro fantásticos es que son muy humanos. Yo sé que para muchos esto es, ah, un cómic más. Para los que les gustan los cuatro fantásticos, lo deberían tener si es que no tienen las grapas sueltas. Esto es un poco antiguo. Estas grapas son... Solo, bueno, estas ediciones que son baratas y te vienen con la información importante. De 192 al 200. Estados Unidos. Tenemos en guión a bastantes personas, ¿ah? Bastantes personas. Wayne, Sleifer, Polar, Mantlo. Es un equipo bien grande. La portada original. Es otra época. Es lo que me gusta de esto. Si es que no tienen los tomos absolutos, estos son importantes. Si no tienen los omni-galls, la totalidad, estos son importantes porque te consigues historias diferentes. Que no se engañen. No se dejen engañar. Eso sí. Vean la portada. La portada es de otra época. Pero adentro las gráficas son netamente antiguas. Con el estilo plano, con la paleta de colores mucho más dura, el entintado, el manejo de saturación. Es diferente. No se engañen. Tengan mucho cuidado. Pero igual estoy continuando esta colección y no solo por completismo, sino porque los cuatro más chásicos es una historia interesante. Es chévere cómo se construye. Lo tercero que hemos comprado esta semana. A ver, DC está por acá. Silencio. La segunda parte. Compramos la segunda parte. Vamos a abrirla también. Todavía no la leo. He estado solucionando algunas cosas. Algunos problemas de familia. Hemos empezado ya a dictar clases esta semana en ADEX. La próxima arrancamos en Toulouse y la siguiente en Cybertech. Así que ya estamos empezando con esa etapa. Ya de vez en cuando van a haber algunas publicaciones netamente, como la que ya salieron netamente, para los cursos. Silencio. Hash. Ya salió el número dos. Esto de acá es el año 39. 1939. Noviembre. Mayo. Mayo porque se empieza el número uno. En noviembre se empezó a publicar esta. Y estos son cómics que tienes que tener sí o sí. Tienes que tener sí o sí. Muy, muy buena historia. Para mí no es de las mejores, pero muy, muy buena. Ya por ahí alguien debe estar rajando porque terminé mal mi frase, pero lo que me interesa es esto. Los dos tienen al final, y con un dibujo realmente asqueroso, pero era la época, los Detective Comics del año 39. Entonces, si ya de repente tenías el hash, de repente lo tenías en otra versión de Comic de Perú 21, pues véndelos, véndelos las grapas si deseas, y si no, tenlas ahí. Pero lo interesante de estos dos es que te vienen los orígenes. Tienes el Detective Comic 33 y el Detective Comic 27, publicados en el 39, que son historias interesantes. Y son interesantes por la época, porque construían los personajes de una forma muy diferente, porque se podían ver cosas como esta, un Batman a veces más agresivo. Y este perfil diferente del Detective Comic, estaba hablando con varios de ustedes durante la semana por Instagram, también por sus comentarios, esta gráfica es muy, muy buena. Muy, muy buena. Estaba hablando con varios de ustedes sobre la importancia de Detective Comic en esta nueva versión de este nuevo relanzamiento, este Revealed, este Renacimiento. Y yo me interesé, ya estoy, ya pedí en realidad, ya me llega fin de mes porque uno lo pide, así, ah, miren que estamos, 14, lo pedí ayer que fue 13, lo estoy grabando martes, pero esto sale de miércoles. Lo pedí ya el lunes y me llega antes de fin de mes, ya me llega todo eso de Estados Unidos, es lo chévere el envío que es rapidísimo. Me las estoy comprando estas de acá, por ahí me preguntó, ¿vas a comprar todas? Me dijeron, no todas, pero sí hay varias que me voy a comprar para tener una tapa que sea un poco más dura, que me aguante un poco más de tiempo. Y esas sí creo que las voy a comprar. El día de hoy quiero venir con uno de los cómics que los pueden conseguir, ah, lo pueden conseguir en Ibero, lo pueden conseguir en alguna de estas librerías, pero del que poco se habla y que para mí es uno de los mejores cómics que tengo, y es El Arte de la Guerra. Este Arte de la Guerra es en base al libro de Sun Tzu, pero este es una reversión, esto es trabajado por Kelly Román y por Michael Lewis, lo pueden ver también en el intro, es uno de mis cómics favoritos. Esto es un blanco y negro con finos detalles rojos cuando es necesario. Sin City, sí, si te recuerdas Sin City es algo similar. Y es una historia en la cual te van narrando los principios de Sun Tzu, los principios del arte de la guerra, pero convertido en un cómic. Entonces, esto es fumonada pura, es como alguien puede leer un libro de estrategia militar que luego se ha convertido en un libro de estrategia de marketing para empresas, y como eso, frases, conceptos, principios para estrategias los han podido haber convertido en una novela gráfica de aquellas. Y esto se los recomiendo. Esto es algo que normalmente no está en el radar, El Arte de la Guerra, consíganlo, es Aguilar, la distribuidora, en todo caso, perdón, la productora, es Aguilar, muy buena, tiene en su web, librosaguilar.com de México son... Ahí está, Kelly Román, muy buena historia, muy recomendada, este es lo primero que tengo en mi lista en cuanto a cómics, no es el mejor, pero es uno de los que me salta rápido a la mente. La semana pasada hablábamos de Maus, ahí estoy, no lo termino, pero no voy a hablar de spoilearles con Maus, de lo que sí quiero hablar de Maus es que es una muy buena historia, y lo interesante de la historia es que no es una historia lineal, es una historia que se construye en base a racontos, es el personaje principal, lo tenemos acá, al personaje principal, que entrevista a su padre que estuvo en Auschwitz, en este lugar donde quemaban a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, y le va preguntando acerca de cómo fue su experiencia, porque él quiere escribir un libro, entonces la historia de su padre se llama Spiegelman, es el nombre de ellos, el apellido, perdón, de ellos, entonces toda la historia se basa en cómo él fue entrevistando, por eso es que ganó un premio Pulitzer, porque esto es prácticamente una crónica de lo que pasó en la época, una crónica visual, y es muy buena, muy muy buena esta edición. Yo me compré una versión que estaba un poco dañada, pero creo que Maus se merece tener uno en perfecto estado, así que me voy a comprar otro Maus, otro nuevo, y este de acá lo que voy a hacer es sortearlo, y lo voy a sortear en base a una pregunta muy simple, muy muy simple, así como el holocausto de los nazis y los judíos han habido muchos holocaustos en el mundo, ¿qué cómic, qué cómic de algún holocausto o de algún crimen de guerra, que no sea Maus, no se hagan los vivos, me recomiendas, nos recomiendas a todos? ¿Qué cómic que no sea Maus, de algún holocausto, que sea bueno, nos recomiendas a todos? Yo voy a ver la lista y el cómic que yo diga, pucha, tienes razón, este es el mejor, no lo conocía, sí lo conocía, pero este es el mejor, tú te llevas este Maus, ¿de acuerdo? Así que si tú tienes ya tu colección, ya tienes este Maus en tu colección, si quieres pon tu sugerencia, pero pon no participo porque ya lo tengo, porque la idea es que esto también vaya a los chicos, recuerden que este es un concurso para Perú, que esto vaya para los chicos que todavía no chambean, que todavía no tienen un presupuesto en cómics y que quieren leer, quieren cultura, pero lamentablemente no pueden, así que dale, confes y conoces, tú tienes un brother, tienes una cista, tienes un amigo, tienes tu enamorada que siempre te presiona, dale, de repente a ellos les gusta, avísales del canal y diles que acá se pueden llevar Maus solamente demostrando que saben un poquito de cómics, que saben un poquito de los holocaustos y de estas matanzas que han habido en la historia, muy muy recomendado, muy buena, una gráfica muy simple, en estilo chal, en estilógrafo, técnicas antiguas, en muchos casos no se entienden los detalles, pero no importa, la historia es tan buena que no importa la gráfica, sí, este es uno de estos cómics en los que no importa la gráfica porque la trama es muy muy fuerte, muy muy triste, hay partes en la cual tú lees y he llegado a sentir esa necesidad de voltear la vista, no porque tenga una imagen fuerte, no tiene imágenes fuertes, pero sí por lo que te narra, la narración es muy muy buena y deberías estarla leyendo, si no la has leído, acá está, comenta nomás, puede ser tuyo. Otra cosa de esta semana, he empezado de nuevo con los Walking Dead, los Walking Dead los he puesto por... ¿dónde diablos he puesto los Walking Dead? Ahora que estoy reacomodando todo esto, me he comprado un par de estas, me he comprado un par de estas más, de los Walking Dead, estas que vienen cerradas, te vienen unas cinco grapas, cinco, tres, seis grapas, y acá ahí tienen que haber seis, y al fondo está la sexta. Estoy empezando a releerlo, no lo había leído todo, así que estoy empezando a leerlo en físico y por eso me he ido comprando algunas de estas, esto lo compré en Factory Comic, y ahí están. Buena historia, bien diferente a la serie, la serie y esto, Kirman se aseguró de que sean tan tan diferentes de que no hayan problemas, pues no, de que no te choques si alguien te quiere spoilear con otra rama, me pareció genial, me pareció genial, así que estoy empezando a comprarlas, he comprado bolsicartón, la próxima semana viene un sorteo, tenemos un auspiciador que está entrando, que él tiene bolsas y cartones, bolsicartón, y vamos a empezar a sortear algunos, así que esperemos, he estado esperando comunicarme con él, en realidad se comunicó, estamos en las últimas para que me lo pase, esto de acá me lo recomendó Comeo Channel, lo compré esta semana, Comeo Channel es un canal, él es español, él habla mucho de mangas, es uno de los que más, de más manga habla, se pasea mucho por España, haciendo conferencias y hablando sobre esto, y lo que me conseguí fue Museum, Museum, gracias a la gente de Comunitas, no puedo decir en vivo porque estoy diciéndoles gracias, gracias a la gente de Comunitas que me consiguió una que no puedo decir, y gracias a eso pues tengo esto, Comunitas, busquen su web, tienen muy buenos cómics, quieres comprar fábulas, quieres comprar y muchas cosas más, quieres comprar Museum, algunos mangas buenos, quieres comprar Kirkman, quieres comprar Sim City completo, quieres comprar de Daniel Cloud, han traído un montón, un montón, y cuando digo un montón me refiero a 8, 9, 10 cómics diferentes de Daniel Cloud, tiene cosas muy buenas, y se nos viene una sorpresa con la gente de Comunitas porque están abriendo un cuarto especial solo para cómics, la otra vez fui, ya lo estaban terminando de armar, tengo un ex alumno mío que trabaja ahí, por eso me dio la información y los datos, y el que no puedo decir, pero muchas gracias por esto, y ahí está, Museum, es una historia, estas son mis primeras impresiones gracias a Comeo Channel, es un cómic en el cual no puedo enseñar algunas imágenes porque hay sus cositas, hay sus cositas con su extension plus, pero es una historia de un asesino, de una máscara de rana, de buscar información, es un thriller, es una mezcla de diversas cosas que hacen de este museum, ya me lo compré con la caja, como están acostumbrados los chicos que coleccionan mangas con su caja, para poder guardarlo y coleccionarlo bien. Muy, muy buena historia, esta la conseguí en Comunitas, tienes que buscarla, te gustan los mangas, te gusta el terror, te gusta el suspenso, te gustan las pistas de los policiales, Museum, esto es de Ryosuke Tomoe, muy bueno. Y lo último de la semana, esto se lo leí por primera vez a, en realidad a dos personas, se lo leí, al primero a Banff, hablaba muy bien de este cómic, y al segundo fue Alfredo, de tomos y grapas, que dijo, bueno, es bueno, pero la verdad, conmigo no van esas cosas. Esta es una historia, no es una historia que porque tinga mujeres en la portada es femenina, pero es una típica historia de cosas escondidas, de historia, de estar solos en el bosque, de pistas, de, de, ay, sálvame. Yo cuando veo este tipo de historias me acuerdo cuando era niño, me acuerdo mucho de los unis, y esas son las historias que me gusta conseguir. No siempre son increíbles, a veces estas historias se quedan simplemente en buenas, pero ya siendo buena, me parece genial, porque yo la verdad, si se han dado cuenta por todo lo que publico en el canal, no me quedo en una sola línea, no soy monotemático, no me gusta leer un solo tipo de cómic, un solo tipo de películas, un solo tipo de comida. El día de mañana puedes morir, brother, el día de mañana, tú, sí, tú, 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 chica, tú, mañana puedes morir, así que no puedes hacer lo mismo siempre, y yo por eso siempre busco cosas nuevas, siempre cosas nuevas, para aprender lo nuevo. No soy de esas personas que cree que porque ya algo me gustó, es perfecto, y todo tiene que ser así, y no salgo de esa zona de confort. No, brother, lo siento, pero no soy así. Por eso me compro este tipo de cosas, que para algunos es melosa, y para mí es melosa, pero me parece chévere, pero porque es diferente. Así que vamos, chicas, si les gustan los cómics, y también los chicos, si les gustan los cómics de aventura, bueno, le voy a hacer después su review completo, son unas primeras impresiones, así que de repente en una semana empiezo a decir, brother, tenías razón, era cualquier hada. Pero merece su oportunidad, merece su oportunidad. Solo una más, encontré a un... Esto se va a Facebook, ¿eh? Esto se va a Facebook, pero les enseño. Encontré a un chico que tenía un montón de repetidas y tenía problemas, así que empezó a vender sus repetidas así en mancha, hay de todo un poco, hay de verdad, X-Men, Civil War, Spider-Man... Así que le pagué, le pagué algo justo, no mucho porque son cómics que no me interesaban mucho, pero algo justo para que me los dé. Hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20... Hay como 40 cómics acá, 40 cómics, ¿de acuerdo? ¿Por qué los compré? Porque ese chico necesitaba ayuda, ¿de acuerdo? ¿Pero qué voy a hacer con 40 cómics que no los necesito porque ya los tenía? Facebook, ¿de acuerdo? Vamos a irlos soltando, regalando de a pocos, no te voy a regalar los 40, no seas sapo, pero de repente podemos regalarlo en 2 bloques o en 3 bloques, ya lo voy a ir viendo en esta semana para soltarlo la próxima. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? ¿Te gustan los cómics? Chévere. Acá hay brother. Pero mira que las cosas están mal, saludos a nuestros amigos de Piura, saludo a Allman, no es Allman Logan, él es Allman Julio, como le puso nuestro amigo Crazy Comic también en Trujillo. Saludos para la gente allá en Piura que tiene problemas. Así que, ¿te gustan los cómics? Chévere, acá hay muchos cómics, pero en Facebook voy a soltar este concurso a mitad de la semana, de repente viernes, no sé, casi final de la semana. ¿Qué es lo que tienes que hacer? A ver, cuéntanos de algo, algo que esté mal en Perú. No te vayas en Floro, brother, no eres Philly Butters, no te vayas en Floro. Di, ¿esto está mal en Perú? Podríamos solucionarlo así. Y te lleva a los cómics. No te escuché. ¿Quieres todo para la mejor idea? Vamos a hacer algo. Tú sueltas una historia. ¿Sabes qué? No sé por qué habiendo tanta lluvia y encima hay zonas donde no hay agua. ¿Por qué no hay más reservorios? ¡Pum! Sueltas tu idea y la gente te va a empezar a poner el dedito arriba. Pa, pa, pa. De las ideas que vayan publicando sobre cómo podemos mejorar nuestro país, la que más likes se lleve, se lleva todo y se acabó la historia. Para el mejor, para la mejor historia. Así que, si se dan cuenta, lo que estoy buscando es que conversemos un poco también de la problemática de nuestro país y cómo salir de estos problemas. Así que, pon tu granito. Voy a soltar todavía el concurso el viernes. Pones tu granito y dices, me preocupa las malas construcciones. Deberíamos hacer esto. Me preocupa la currícula del colegio. Puedes hacer esto. Me preocupa la mala alimentación que todo el día comemos a chipapa y lo hemos saltado y que todo el día nos vamos al mercado. Bolsa de papitas. Es más, ahorita, ya vengo. Soy así. Así que, eso está mal. Pero ponlo, suéltalo y ¡pum! Tu paquetón de cómics. Espero que te haya gustado esto. Hemos soltado de todo un poco. Creo que no se me quedó nada en el aire. Hay cómics que ya están en camino. Me estoy comprando ya fábula. Estoy jugando el juego. Decidí meterme al cómic. Ya viene la semana que viene. Creo que eso es todo. Creo que eso es todo. Cuídense. Nos vemos. Como recomendación final. Mándense con esto. Los hadas no existen. Es una pequeña historia de José Fonoyosa. Esto me lo consiguió el chango. El chango store. Es una muy buena historia. Con una gráfica muy plana. Pero con una estructura de esperanza. En la cual se ve la historia. De cómo las hadas y las ratas son amigas. Y de cómo es que el mundo de los humanos destruye el mundo de las hadas. Y cómo es que esta sola hada intenta reconstruirlo. Después de darse cuenta que los humanos ya habíamos dominado toda la tierra. Y que las ratas ya no eran lo que eran. Sino que ahora eran bien ratas. Así que cuídense manchatavera. Espero que les haya gustado. Hoy nos hemos ido en floro. Pero estamos ahí con dos nuevos concursos. Porque se nos vienen buenas cosas. La semana que viene. Ojalá llegue Omnipres en Comic Factory. Porque hay varias cosas que comprar ahí. Y la semana que viene. Venimos con varias cosas. Fábulas. Y algunas otras cosas más que estoy comprando. Para ir cerrando algunas series. Cuídense. Nos vemos. La próxima vienen más reviews. Y menos de chisme. Y menos de... Y menos cosas que mostrar. Menos concursos. Pero mucho más reviews. Así que cuídense. Suelten sus menperra. En la parte de abajo. Si están en Facebook. Como dice Crazy Comic. Digan de qué cómics les gustaría que hable. Qué me recomiendan. Brother. Debería leer esto. No seas tan de Satan. No seas tan marbelita. Lee esto. Lee Valian. Suelten sus ideas. Gracias por sus comentarios. Gracias por sus comentarios en YouTube. Gracias por compartir los videos. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Ah, tú dijiste se malogró. No, no se malogró. Cuídense. Ya nos vemos. Te dejo con esta como final. Buenas noches. Gracias por ver el video.